¿Os acordáis de aquel hombre que nació en 1919? Marcos Aguizábal, en 1984, compra la bodega y ésta se convierte por primera vez en un negocio familiar. Dedicado al deporte y la cultura, Marcos Aguizábal es nombrado presidente del Logroñes, elevando al equipo a primera durante casi diez años de gloria. En esa época también produce la película Orofino, rodada en la bodega con actores norteamericanos. Con el objetivo de hacer el mejor vino que se pueda imaginar, Marcos, junto con sus hijos Carlos y Rosa, consiguen relazar la bodega a su posición de referencia internacional. Siempre ha sido una bodega muy bien valorada y en los últimos años ha conseguido numerosos premios de referencia nacional e internacional. Tanto los vinos como la bodega. Bodegas Francoespañolas tiene una importante presencia en Internet a través de su web y el uso de redes sociales. Incluso una tienda online, vinogaleria.com. Y así es como una familia mantiene unida y en pie una bodega con 125 años de historia. 125 años después de Frédéric Anglade, aquel romántico francés que la fundó. Bodegas Francoespañolas es hoy una gran bodega. Presente en más de 60 países y lidera en el mercado nacional con vinos como diamante. La bodega apuesta fuerte por la cultura, la tecnología y la historia del vino. Hoy lo queremos celebrar, porque así lo merecen 125 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!